Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Si sabes sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella y la más perfecta amor Feliz casado Venga, abrazo Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que nuestras vidas también Encontré el amor Un mundo solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Quién vendrán? ¿Quién vendrá tan joven? Espera el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano te diré Soy tu hombre y tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Tú eres tan bella Y la más perfecta amor No, no No Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy tengo fe en nosotros dos Eres un ángel Lo merezco esto Eres tan perfecto Lo merezco esto Somos tan perfecto Somos tan perfecto Somos tan perfecto Muy bien Tú eres un ángel Lo merezco esto Eres tan perfecto Lo merezco esto Somos tan perfecto Lo merezco ito Somos tan perfecto Gracias por ver el video.